Para todos ustedes, para todas las parejitas que nos acompañan esta noche Y para las mujeres casadas, pero que dejaron al hombre en casa Lavando los tracos, lachando la ropa Para todos ustedes vamos a continuar con más ritmo y con más sabor Y esto dice... Sí, 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 sí Rigo y sabor Llega por eso en la sierra Me gusta ese pasito que esto está haciendo Me gusta ese pasito que esto está haciendo Como los cosas que rico te están moviendo Como los cosas que rico te están moviendo Hermosa nena te mueves con sabrosura Hermosa nena te mueves con sabrosura Y esas caderas las me hacen con chondura Y esas caderas las me hacen con chondura La gente dice que pareces una loca La gente dice que pareces una loca Como los cosas que no me hacen con chondura Hermosa negra te mueves con sabrosura Y esas caderas las me hacen con chondura Y seguimos bailando y seguimos gozando Y esta noche Queremos saber quién le va a la América Híjole, compadre Esa noche queremos ver a los que le van a la América Y como todos sabemos de equipo, compadre ¿Dónde están las chivas? Y en la América Y las chivas Las chivas, las chivas, las chivas América, América Las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Bailando y gozando, bailando y gozando Bailando y gozando, bailando y gozando Queremos que en esta noche Todas las parejitas, todas las parejitas Bailen al ritmo de la música Esta cumbia ya se la saben Porque la neta se bailan bien, 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 bien pegaditas Recuerden Recuerden que en esa noche Todos debemos bailar bien pegaditos Bien pegaditos Cachete con cachete, pechito con pechito Ombligo con ombligo Y ya llegando al ombligo Seguimos más abajito Y más abajito Porque ya lo demás Va con lo demás ¡Decimos! Desde la mañana me quedo contigo Bailando pegado Bailando juntitos Calientes a eso Me quema, me quema, me quema Te quema, me quema Me quema, me quema Me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Te estás moviendo Como lo muestres Qué rico Te estás moviendo Hermosa nena Te mueves con sabrosura Hermosa nena Te mueves con sabrosura Y esas caderas La meña así con soltura Y esas caderas La meña así con soltura ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rimbo, rimbo, 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 rimbo! ¡Y sabor! ¡Sí, sí, 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 sí! Bailando y gozando 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 Y ahí quedó algo de cumbia Hay quedó algo de cumbia Para todos ustedes Con muchísimo gusto Así que vamos a continuar Con más temas Para todos ustedes En verdad Muchísimas, muchísimas gracias Por la invitación Vamos a mandar un cordial saludo Por ahí para toda la familia Aguilar Para nuestro amigo Pablo Para nuestro amigo César Para don Ricardo Para toda su comitiva Bailando y gozando